Bueno pescadores les traigo un nuevo vídeo porque estoy contento que el pedido que hicimos nos salió exitoso pues hasta cierta parte porque todavía faltan por llegar otros rollos son 11 rollos y llegaron 6 porque como hicimos en 2 pedidos entonces aquí están llegaron 3 de colores como pueden ver ya tengo el otro aquí llegaron la bolsa esto viene empacado directamente de china parece que no lo destapan aquí en colombia en la aduana porque es la misma bolsa que viene de china y 3 rollos verdes cada rollo de estos tiene 1000 metros tienen 1000 metros cada rollo de estos y aquí en colombia cada metro de estos está más o menos entre 1500 y 1800 pesos cada metro y a nosotros en un metro de estos nos salió ahorita más o menos como por 70 80 pesos supremamente diferente la diferencia es grande muy grande y compramos 11 rollos que nos costaron más o menos 900 900 mil pesos bueno también quería mostrarles el proyecto que les mostraba aquel día la atarraya aquí tengo la atarraya que estoy haciendo de dos dedos dos dedos y medio casi dos dedos y cuarto más o menos ya comencé a tejerla con el nuevo sedal la idea es terminarla por ahí en un mes y medio o dos meses dándole suave tejiendo solo por ahí unas dos horas diarias una hora y aquí tengo la otra esta otra que también la la tengo iniciada está como de dos metros casi este sedal que utilicé era supremamente delgadito pero muy fuerte demasiado duro con la atarraya otra que tengo ya cogí llevo nueve bagres y hasta ahora ninguno le ha hecho nada ni cosquillas no lo han podido romper ahí está es delgadito como hilo de coser ropa pero aguanta 14 kilos ese hilo entonces si vale la pena comprar por por esta empresa porque los productos este se demoró más o menos un mes para llegar un mes pasadito pero llegó ya va a la mitad si de pronto por algún motivo los otros cinco rollos que faltan no llegan pues me doy por bien servido porque la verdad es que este producto aquí en Colombia es demasiado caro exageradamente caro entonces tengo dos mil metros para tejer terminar de tejer esta atarraya y la otra creo que tal vez me alcanza para las dos entonces pues los que han comprado por Aliexpress ya saben que siempre demora un poquito lo importante es que llegue así que en el próximo video les voy a mostrar como queda mi atarraya voy a mostrar como queda y pues con la otra ya como he visto todos los videos que he subido de peces de pesca ya dieron cuenta que si funciona no se les olvide suscribirse en este canal para que miren para que les llegue la notificación y miren el resultado de mi atarraya y miren el resultado de mi atarraya